Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a esta junta, vamos a decir, junta académica como las demás, pero vamos a decir extraordinaria, porque no es en primer lunes de mes, era debido sobre todo a cuestiones de agenda y demás del conferenciante, el que va a ser nuestro compañero del Centro de Estudios, Enrique San Miguel Pérez. Os agradezco la asistencia, porque comprendo que en un puente, de hecho, se ha justificado la ausencia Manuel González Arzuelo, que está de viaje, y el médico Manolo López Calderón Barrera, que también anda fuera de aquí. Bueno, pues para presentar al ponente tenemos a nuestro compañero también Jerónimo de la Hoz, que será el que nos ilustre sobre la persona de quien va a ingresar hoy en el Centro de Estudios Montañeses. Así que le cedo la palabra. Bien, pues he dado además mi amistad con él y que presentó, bueno, hizo la presentación de mi libro reciente de Artigas también, pues es un honor para mí, ¿no?, presentarle. Tengo un breve currículum, no voy a leerlo entero para no cansar, pero bueno, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Cantabria varios años, posteriormente fue profesor en la Universidad Computense de Madrid, donde fue director también del Colegio Mayor, Diego de Covarrubias, y posteriormente desde el año 11, 2011, es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha sido profesor titular interino, profesor titular secretario, secretario de facultad, director del Servicio de Publicaciones, director de Máster de Acción Política, jefe de Inspección de Servicios y coordinador de formación. O sea, una larga carrera en esta universidad ya en estos últimos años. Es patrono y secretario del patronato y director del Seminario de Escudios Europeos, Diego de Mendoza, de la Fundación Universitaria Española. Ha realizado estancias investigadoras en Edimburgo, en Burdeos, en Hamburgo, en México, en París, en la Universidad de París, en la Universidad Católica de Argentina, en Chile, en Valparaíso, en Puerto Rico, etc. Exponente en más de 100 congresos y seminarios internacionales y autor de 200 trabajos científicos publicados. Su último libro, El Sol ofuscado, Derecho, Historia y Poder en la Literatura y en el Cine. La Edad Moderna, este año 2018. Y no me apuesto más, o sea que no digo nada más. De sus publicaciones cantadoras, algunas son conocidas porque hay que decir que ya en el año 91, di una charla aquí en el Centro de Estudios Montañeses siendo presidente Emilio Herrera. Y publicó en su momento varios artículos que tú podrás citar, algunos relacionados con temas de historia institucional y también de algunos que he leído yo en Internet, ¿no? Sí, sí. Pues nada más. Yo creo que casi, si tú quieres citar alguno de esos artículos, pues no los has traído, pero... Es larga la relación, doy fe, ¿eh? Si os asomáis a las páginas de Dialnet, la relación de publicaciones, libros, artículos, colaboraciones en libros colectivos, direcciones, etcétera, y demás, es extensa. O sea, podéis entreteneros un buen rato repasando el elenco. De modo que, bueno, pues ahora nos ilustrará sobre la personalidad de don Ángel Herrera Oria o mejor dicho, sobre su visión de España, de aquella España convulsa que le tocó vivir a don Ángel en etapas muy diferentes y, bueno, pues no está mal tampoco hablar en otras etapas tan convulsas como las que nos tocan vivir a nosotros ahora, pues ver que lo de las convulsiones no es algo nuevo, sino que, bueno, pues ya tiene muchos tiempos de existencia. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Señor presidente, señores integrantes de la Junta Directiva y señores miembros del Centro de Estudios Montañeses, muchas gracias por la invitación. En efecto, acudó 27 años después de aquella conferencia, que fue, si no recuerdo mal, sobre la identidad de Cantabria, reflexiones 10 años después de la aprobación, poco antes porque había habido la conferencia y la aprobación del Estatuto, la sanción de Marqueira Beret, desde los días finales de diciembre de 1981, consideraciones a los 10 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Hoy vengo con, en fin, con un tema totalmente diferente, en fin, gracias a vuestra generosidad, a vuestra presencia, pues en pleno lunes 13 de agosto, en pleno agosto santanderino, en esta sala, gracias a, en fin, a los buenos oficios de mi querido amigo, en fin, Jerónimo de la Hoz, a quien agradezco la presentación y la gentileza, bueno, gracias, evidentemente, a la actuación del presidente, don Francisco Pérez. Vengo, digo, con un tema diferente, no me voy a ocupar tanto de un tema, pues, de contenido político o institucional, aunque sí voy a hablar de política, incluso voy a hablar mucho de política. Don Ángel decía que él era un político a la manera que decía Aquiles Ratti, y el Papa Pío XI, que era un político, y decía, y el primero de todos, ¿no?, en defensa de la justicia social, la paz y el bien común. Don Ángel fue eso, don Ángel, en las primeras elecciones que se celebró durante el periodo de la Segunda República, fue candidato de Acción Nacional, aunque no salió elegido diputado, y además la vocación estricta de don Ángel en aquel momento estaba mucho más inclinada, mucho más relacionada con el sacerdocio, de hecho, cuatro años después se marchó a Friburgo, de Suiza, y le sorprendió el estallido de la guerra civil, un levantamiento militar que él condenó, de hecho, lo cuento en sus memorias, no fue posible la paz, José María Gil Robles, que aparecieron unas supuestas declaraciones suyas en París-Suar, en donde se unía al alzamiento de julio de 1976 de los militares de Marruecos, de otros militares en el territorio peninsular, en el territorio insular también, y don Ángel le llamó a Gil Robles para felicitarle por su toma de posición, y Gil Robles le tuvo que, perdón, condenando el alzamiento, por su toma de posición, Gil Robles le tuvo que aclarar que no, que él no había hecho ninguna declaración al respecto, el don Ángel estuvo, por lo tanto, en aplicación de la doctrina de acatamiento, de accidentalidad, regímenes políticos, de acatamiento, orden constituido, del lado de la institucionalidad republicana, pero bueno, desde el 15 de abril, cuando publicó su famoso editorial El Debate, una legalidad que luego acató también, y 23 días después de la proclamación del 14 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal, la asamblea de, entonces, la asamblea de los obispos españoles, cuando emitió, en fin, su nota de 7 de mayo de 1931, pero efectivamente, como decía el presidente, yo me voy a centrar más en hablar de la visión de España, o la idea de España, de don Ángel Herrera, biblioteca de autores cristianos, en 1976, publicó, publicó, editó, en fin, el señor de Simón Tobalino, una, digamos, antología que recogía, dentro de las obras completas, que luego, pues, se han editado, como sabéis, con posterioridad, dentro de la VAC también, de don Ángel Herrera, y se hizo, de don Ángel Herrera, y se hizo una selección de, digamos, todo el pensamiento que está más centrado en la visión de España, de don Ángel, con algunos elementos, que efectivamente, cuando decía nuestro presidente, pues, pues, guardan una extraordinaria vigencia, ¿no? En fin, voy a compartir con vosotros algunas reflexiones, sin prejuicio de que luego, evidentemente, entraremos, y si ese es vuestro deseo, y el mío, desde luego, en debate o en coloquio acerca de todo lo que aquí yo pueda, pues, intentar aportar, ¿no? Pero, bueno, reflexiones de una extraordinaria vigencia sobre, tanto sobre la identidad de España, yo, recogiendo lo que en dos lugares distintos, dice don Ángel, yo diría que la definición de España de don Ángel se aproximaría algo así como una tradición política constitucional al servicio del pueblo y del bien común, ¿no? Ángel entendía que había tradición política constitucional en España desde la Edad Media y con un momento muy cenital, un momento muy cumbre con motivo de la sublevación de los comuneros, ¿no? Pero, bueno, esto hablaré un poco hablaré un poco un poco después, ¿no? En fin, la visión que tenía don Ángel de las distintas etapas de la historia de España y en concreto, por ejemplo, de la Edad Media. Bueno, ya había, quería empezar haciendo algunas, algunas consideraciones si queréis de tipo etario, de tipo generacional, don Ángel nació en 1886, en los días finales de 1886. 1886 es el mismo año en que nació Robert Schumann, uno de los padres de Europa. 1886 es también un año que se sitúa en el tiempo, en el eje de la primera generación de eso que cuando yo era niño en mi casa escuchaba y luego durante la durante la transición ya, digamos, final de la infancia, yo nací en noviembre del 64 cuando finalizó la dictadura, yo tenía 11 años y dos días, se llamaba Atresión de los Demócratas de Inspiración Cristiana. La primera generación que, en fin, por, por, digamos, establecer algunos elementos si queréis convencionales, no tan convencionales como son las dataciones, empezaría quizás con Luis Esturcho que nació en 1871, cerraría con Charles de Gaulle o Manuel Carrasco y Formiguera que nació en 1890 y por el medio pues tendríamos personalidades como Marc Sanger que nació en 1873, tendríamos al propio Maritain que nació en 1882, tendríamos al Chile de Gasperi que nació en 1881, por citar algunas personalidades de especialidad, evidentemente con raza de Nauer que nació en 1876, año pasado, por cierto, se cumplió el cincuentenario y el facilicimiento del canciller de Nauer en 1967, en fin, todo esto es opinable, hace poco en Zaragoza se celebran unas jornadas que organizó la Asociación Católica de propagandistas sobre el momento actual de la relación digamos España-antigua o así denominada Corona de Aragón-Cataluña yo decía que a mí don Ángel me parecía el cántabro más importante de la historia tenía al lado de una colega de filosofía del derecho mientras decía esto y esto se lo contaba Jerónimo y me decía los dos los dos canciller me parece en fin la gran personalidad política de la segunda mitad del siglo XX bueno vendrían después dos generaciones don Ángel pertenece a esta generación pero pertenece por derecho propio no solo por su obra por su testimonio por la por la extensión he hablado de la obra en singular de sus obras en plural por la dimensión de su pensamiento por la fortaleza por el espesor por la densidad de su pensamiento es que les trató yo no sabía preparando esta conferencia me enteré de que don Ángel cuando en 1945 entra Alberto Martín Artajo en el gobierno como ministro de asuntos exteriores le llama Pío XII a Roma para que le explique los objetivos de la decisión que en fin en Madrid se acaba de adoptar en el seno del CDP y cuando llega a Roma evidentemente pues va a ver al Papa le explica monográficamente muy detalladamente las motivaciones de esa decisión muestra interés por conocerle quien era el embajador de Francia ante la ante la Santa Sede abro y cierro el paréntesis nuestra embajada ante la Santa Sede en el Palacio de España en la Plaza de España está muy bien porque la embajada de Francia es el Palacio Farnesio en el campo de Ifiore es exento y tiene embarcadero en el Tiber porque los embajadores de Francia ante la Santa Sede iban a ver al Papa en Falúa remando por el Tiber eso es el colmo de la distinción remando otro ni Maritain remó aparte que nunca fue en Falúa a ver al Papa y a cambio en el campo de Ifiore quemaron a Jordano Bruno a nosotros en la pieza de España que se sepa no se ha quemado a nadie por cierto Maritain me contaba el cardenal el cardenal Pupar a Pupar le publicamos una cosa en la FU o sea que compartes católogo editorial con Pupar me contaba el cardenal Pupar en la época en que era presidente del pontificio Consejo para la Cultura la dificultad de la relación entre Maritain y Pablo VI porque Maritain había sido uno de los maestros de Pablo VI cuando era un monseñor extraordinariamente prometedor el padre Batista luego se convirtió en asistente espiritual de la Fuchi etcétera pero entonces Maritain le llamaba a Pablo VI Santidad y para Pablo VI era terriblemente incómodo que su maestro le llamara Santidad y Pablo VI le llamaba a Maritain maestro y para Maritain era extraordinariamente incómodo que el papa le llamara maestro entonces eso generaba siempre Pupar que era entonces casi un minutante en la curia pues trataba de mediar entre ambos bueno prosigo digo que la distinción etaria no es menor hay una segunda voy a tratar de cortar el cuento hay una segunda generación con la que se iniciaría con Manuel Jiménez Fernández que es de 1896 terminaría con Miquel Collián en 1904 por en medio pues habría personalidades como Ruth Biderjar que es de 1897 estaría en Germaine Poin Sochapuy y Elisabeth Sparshaugh que son de 1901 es un dato sabido pero bueno yo creo que conviene repetir que la primera vez que Francia tuvo una ministra la primera vez que Alec fue Germaine Poin Sochapuy que la primera vez que Alemania tuvo una ministra que fue Elisabeth Sparshaugh y la primera vez que Italia tuvo una ministra que fue Anselmi las tres tenían en común que eran demócratas de inspiración cristiana y las tres habían peleado en la resistencia pues Sparshaugh y Germaine Poin Sochapuy son de 1901 Mario Selva Josbido de 1899 y luego vendría la generación final de la que por lo menos yo he sido más contemporáneo que empezaría con Josef Klaus en 1910 terminaría pues con personalidades como Jean Le Canoe como Gilbert Drick como Baren Wieshübel como Richard von Faisack que fue presidente federal alemán entre 1985 y 1995 después de haber sido alcalde perdón 1984 y 1994 había sido alcalde de Berlín el primero cristiano demócrata entre 1989 y 1994 bueno todas estas distinciones no etarias obedecen para mí o tienen importancia en esta conferencia en esta en esta presentación para mí sin perjuicio de lo que luego podamos podamos hablar al respecto porque ubica muy bien a don Ángel Herrera o el pensamiento de don Ángel Herrera o su sentido de la acción o sea don Ángel Herrera oria es inseparable del concepto acción el término accionar no es un no era un pensador o un filósofo bonito de los que pisaba moqueta y es decir que le mandan a Málaga de obispo y resulta que hay un problema de analfabetismo en los pueblos pues montan las escuelas capilla por ejemplo una cosa tan genial como las escuelas capilla en donde en cuatro años se había alfabetizado pues a 30 o 35 mil personas don Ángel era un hombre que pasaba que pasaba la acción pero él está en la encrucijada de digamos dos tradiciones que alumbran el sentido de la presencia de los católicos en la esfera pública de la presencia de los católicos en política la primera tradición a la que quizás por razones etarias del ángel pertenecía más la de Maritel la de Maritel que es una tradición de origen francés pero que viene de Ozaná que viene de la Mené que viene del siglo XIX francés o el entendimiento del Estado de Derecho del sistema democrático del régimen democrático como el sistema político más querido por los cristianos o que más se acomoda o que más se asemeja de manera más fiel traduce la idea del evangélico esto que va a decir luego Maritán de la democracia será cristiana o no será la democracia debe su existencia al cristianismo la génesis de la democracia es evidentemente evangélica es decir la idea de que el Estado de Derecho traduce los afanes cristianos en la esfera secular y por lo tanto de lo que se trata es de abrazar el sistema democrático y digamos en un contexto plural competir aspirar a ganar elecciones aspirar a crear un discurso por utilización de la época de masas que permita acceder a las responsabilidades de este gobierno es un planteamiento además reavivado durante la segunda guerra mundial con una derivación italiana muy importante a través de una figura como el Chile de Gasperi y la reunión del convento de Camaldoli en 1943 la semana de julio de 1943 donde Gasperi redacta eso que se van a llamar las ideas reconstructivas las ideas reconstructoras de la democracia cristiana y otra tradición que hunde su raíz en la Reu Novaro en 1891 es decir la gestación de la doctrina social de la iglesia que sin perjuicio de reconocer digamos la institucionalidad democrática digamos democrática liberal o Estado de Derecho en su forma liberal decimonónica existente lo que aspira es a una transformación a una refundación del Estado desde bases cristianas que es que es realmente el ideario que va a animar a la segunda y sobre todo tercera generación que estaba ahora enunciando la generación que por hablar digamos de grandes figuras pues representarían en España Giuseppe Dosetti en España Joaquín Ruiz Jiménez en Italia Giuseppe Dosetti los dos de 1913 en Italia Aldo Moro en Venezuela Rafael Caldera los dos de 1916 Don Patricio Elwin en 1918 muerto muy recientemente tuve la fortuna que os cuento alguna historia de tratar extensamente además en Chile a Don Patricio es una generación que madura políticamente en la resistencia algunas de estas figuras Pablo Emilio Taviani ha sido en 1912 el propio Dosetti van a ser líderes de la resistencia igual que lo era Gilbert Drin en fin el año que viene se cumple el 75º aniversario de su asesinato por la Gestapo en la Place Bercourt de Lyon y lo que está un poco en debate para esta generación es si esa digamos transformación del modelo Estado debe realizarse a través de las instituciones eso que llamaba Dosetti la revolución a través del Estado planteamiento muy dosetiano hay que tener en cuenta que Dosetti había sido como partisano además partisano sin armas Benigno era su nombre de guerra el único partisano sin armas de que hay noticia de historia y era el líder de los partisanos en la Emilia Romagna un demócrata de inspiración cristiana en la Emilia Romagna con el país de Gales sabéis que es la región más de izquierda con su comportamiento político su comportamiento electoral de Europa en el país de Gales el partido laborista solo ha perdido todas las elecciones que se han celebrado solo ha perdido las administrativas del año 2007 el Gales más votado de la historia es en Eure Beban que fue el ministro que creó con Atria la seguridad social etcétera bueno regreso al planteamiento dosetiano de la revolución a través del Estado un Estado hacia el que tiene enormes 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 prevenciones Herrera Herrera Oria no es extraño abro y cierro el paréntesis de Dosetti como sabéis fue el vicesecretario general cuando de Gasperi monta la democracia cristiana a partir de 1943 en fin de la guerra Dosetti se convierte en 1945 en el vicesecretario general hasta en fin el dramático congreso de Nápoles en que ya se enfrentan las dos visiones de Gasperi le gana Dosetti 60-40 pero de Gasperi va a emitir muy poco después cuando no es capaz de sacar adelante la reforma de la ley electoral y Dosetti también abandona la política para abrazar el sacerdocio funda una congregación la pequeña familia de Santa María de la Anunciación y se va a Tierra Santa y solo regresa de Tierra Santa a Italia cuando Berlusconi está a punto de ganar las elecciones de 1924 entonces regresa Dosetti con toda la legitimidad de los combatientes cristianos de la segunda guerra mundial recorre Italia bueno en fin un episodio de historia no especialmente estudiado y verdaderamente precioso los dos grandes historiadores los dos últimos bueno todavía es importante Agustino Giovannioli pero bueno de de este periodo de historia de Italia Pietro Scópola el maestro Scópola y Leopoldo Elía entrevistaron en 1981 a Dosetti y a Giuseppe Lazzati que después estaba en el campo de concentración sobrevivió se convirtió en rector de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán podríamos hablar de importancia histórica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y le preguntaron a Dosetti digamos sus planteamientos políticos de donde provenía de la lectura de Maritain Dosetti dijo una cosa maravillosa que él se había hecho cristiano y demócrata de inspiración cristiana hablando con sus padres en la cocina de su casa y que a Maritain no lo había empezado a leer hasta después de la segunda guerra mundial porque se lo habían recomendado algunos de sus compañeros en la comisión constituyente italiana bueno yo digo Herrera Oria estoy dispuesto a defender y de manera además sañuda y demente está un poco en la encrucijada como el propio Montini su querido amigo y luego el Papa que le creó cardenal en esa visión del cristiano digamos como levadura y sal en un contexto plural digamos en esa visión shumaniana por así decirlo de sus compañeros de generación pero yo diría que Herrera y luego voy a leer algunos fragmentos de su ideario en el ámbito social sobre todo en el ámbito económico las cosas que Herrera Oria decía del capitalismo de la economía dentro de Herrera Oria digamos ese fuego habéis leído el diario de un cura rural de Bernanós o visto la película de Robert Bresson cuando el cura de Torsi el cura que instruye al cura que protagoniza la novela le explica lo que fue para los curas jóvenes la Herrera O'Novaro dice es que ardíamos por dentro lo que fue la lectura de Herrera O'Novaro en 1890 lo que pasó en el mundo a lo mejor nos parece muy obvio pero que el Papa de Robbie en 1891 no hablará de las cosas que decía Herrera O'Novaro las cosas que hizo la doctrina social de la iglesia bueno yo diría que don Ángel está en esa encrucijada bueno y por lo tanto de oposición al totalitarismo bajo todas sus formas porque se habla mucho de los tres hermones de los tres sermones que pronunció en julio de 1943 en la catedral de San Lamberto de Münster el león de Münster ¿no? el obispo Clemens August von Gallen al que luego convirtió en cardenal Pío XII un año antes de que se muriera pero no se habla del triduo que predicó a unos metros de aquí en mayo del mismo año don Ángel Herrera en torno es decir ¿qué pasa? mensaje de Navidad de Pío XII de 1942 una cosa verdaderamente gloriosa cuando empiezan a llegar a Roma las noticias de las barbaridades que están perpetrando los nazis es decir sale al encuentro el Papa con un mensaje de defensa de la integridad de la vida y de la dignidad humana que don Ángel reproduce en la iglesia de Santa Lucía cinco meses después dos meses antes de que lo haga von Gallen en Alemania lo que hizo von Gallen en Alemania tiene mucho mérito Alemania estaba en guerra bueno España era no beligerante la división azul el decreto de en fin del general Francisco Franco retirando la división del frente si no me equivoco de 12 de octubre 1943 España no era no beligerante es decir decir las cosas que decía don Ángel aquí en mayo de 1943 en fin no las decía no las decía cualquiera bueno claro don Ángeles también hablaba de Bernalus en fin de la generación de Bernalus bueno Bernalus murió el 48 había nacido en el 1682 los diálogos de Carmelitas que luego llevaron al cine Brugger y Agostini la idea de que los cristianos son yo soy cristiano también en fin somos ciudadanos de otra patria en el juicio y cuando dice dice el fiscal que soy ciudadano a las monjas Carmelitas de Compián que soy ciudadano de otra patria eso quiere decir que os sobra una bueno y mi hermano le dice la priora que en la película interpreta Lida Vali la gran actriz la baronesa Fon Altenburger de Pola dentro de los años cumple el centenario de su nacimiento y le dice la priora le dice al fiscal bueno y con qué autoridad dice no dice y tu alma inmortal y no es que yo soy el guardián del alma de la república dice el fiscal estamos en pleno terror francés hay gente a veces que en fin se convierte en el guardián del alma de la república parece hablar en nombre del alma de la república bueno pero voy al tema de España bien don Ángel empieza por reaccionar por reflexionar sobre cuatro conceptos a los unidos y bipartidos que son los de nación y estado patriotismo y ciudadanía bien don Ángel entiende que entre nación y estado hay una gran diferencia porque el estado es una noción jurídica mientras que la nación es una unidad mucho más compleja dice don Ángel supone unión intelectual unión afectiva pasado común comunes propósitos y en cierto modo un alma colectiva además la nación dispone de un espíritu que se manifiesta en las instituciones jurídicas en las creaciones artísticas en la lengua en la literatura en los usos y costumbres de la vida ordinaria dirá don Ángel la nación es en definitiva un producto histórico el estado es un constructo jurídico la nación es un producto de la historia porque España es una nación es un producto de la historia es una consecuencia de la historia nutrida por todos estos elementos que numeraba don Ángel y en cuanto a la diferencia entre el patriotismo y la ciudadanía dirá don Ángel que el patriotismo siguiendo al doctor Angélico no tanto Tomás es una forma de piedad y la piedad es una virtud especial de la justicia cuando hablo de filosofía en fin sin perjuicio de que os miro a todos miro especialmente al filósofo de guardia don Alfredo Alonso aquí presente por si digo alguna barbaridad cuyo caso podrás Alfredo arrojarme cualquier objeto contundente a tu alcance y naturalmente lo esquivaré como medio melé vocacional del equipo galés de rugby bueno del equipo irlandés que es el que este año ha ganado el gran eslam bueno de tal manera que el patriotismo se convierte dice don Ángel en un culto reverente que tributamos a los seres de quienes precedemos yo creo que esta noción de patriotismo está bastante bien el culto a las personas de las que procedemos bueno yo creo que esta es una cosa que dignifica pero la ciudadanía en cambio consiste en el deber de todos los integrantes de una sociedad de cumplir con las obligaciones que por el mero hecho de pertenecer a la sociedad esa sociedad no se impone con el fin de contribuir a la consecución del bien común ese bien que en definición de Juan 23 es el conjunto de las condiciones sociales que permiten el desarrollo íntegro de las personas apache o en el pensamiento de Maritain un bien integral que es un bien común y común al todo y común a las partes también la idea de que la comunidad no puede separarse de la persona porque la comunidad es una persona integrada por personas en lo que se llama la norma personalista de la acción el bien común en el pensamiento de don Ángel digamos que está coronado por dos bienes supremos que son la unidad y la paz antes iba a hablar ahora de los reparos que le merecía el Estado a don Ángel no voy a cansaros en este sentido lo que evidentemente don Ángel piensa a ver es decir en la vida de Galileo de Bertolt Brecht para que en todas las citas no sean pensadores digamos de inspiración cristiana Bertolt Brecht no era en absoluto tenéis la película de los seis sobre Brecht decía desdichada aquella época de la historia en que hay que reiterar lo obvio lo que yo voy a decir ahora por lo tanto es una obviedad pero los derechos y las libertades que tenemos las personas los tenemos por el mero hecho de ser personas no se los debemos al Estado el Estado lo que hace es reconocerlos y garantizarlos a través de una efectiva tutela judicial por el mero hecho de nacer tenemos los derechos no es una concesión graciosa del Estado y mucho menos el Estado puede inventarlos o fabricarlos me acuerdo que hace unos 40 años un eminente catedrático de filosofía del derecho quiso incluir en la relación de derechos fundamentales el derecho al turismo el turismo es una cosa que está muy bien está muy bien hacer turismo pero incluirlo entre los derechos fundamentales es decir acaso no por así decirlo desprestigia o desacredita o frivoliza el núcleo de lo que son los derechos fundamentales a don Ángel fijaos de lo que es perfectamente contemporáneo don Ángel del nazifascismo estalinismo lo digo como dirían en Argentina de taquito del tirón porque es lo mismo en fin Hitler y Stalin vidas paralelas que explica muy bien porque Hitler es Stalin y Stalin es Hitler y también en fin lo sabéis todos pero el primer Estado que reconoció la Unión Soviética fue la Italia fascista de Mussolini que es una cosa que es una cosa es decir perfectamente lógica en fin va casi de su lado bien siguiendo la Pache en Interris don Ángel hace suyo los planteamientos de la Pache en Interris cuando habla de cuáles son los presupuestos sobre los que se debe levantar eso que llamaba ya en el mensaje de Navidad pero en 1944 que es el que dedica a la democracia a Pío XII la verdadera democracia que son la justicia la verdad la caridad y la libertad sin una sociedad y estas cuatro cosas en fin vivimos en el mejor verdad, justicia caridad y libertad vivimos en la mejor de las sociedades posibles verdad, justicia caridad y libertad pero don Ángel recuerda que antes de Juan XXIII con el que se llevaba muy bien y se adoraba mutuamente ya dice León XIII en la Graves de Comuni que la democracia debe aspirar a ser un régimen o gobierno en el que la autoridad se ejerce principalmente en beneficio de las clases más necesitadas o sea el régimen democrático el sistema democrático no es neutral ni aséptico ni imparcial su prioridad son los más necesitados o en palabras de Pablo VI en la semana social de Caen la autoridad imparcial y fuerte no tiene preferencia sino a favor de los más débiles esto forma parte de la verdad forma parte de la justicia forma parte de la caridad y forma parte de la libertad no esto es caridad no es caridad pero es verdad es justicia y es libertad esto es el pensamiento digamos esta es la visión de Nación Estado Patriotismo y Ciudadanía de Don Ángel en cuanto a la visión social social y por lo tanto también económica digamos de las fuerzas de las fuerzas materiales que tiene que tiene Don Ángel bueno Don Ángel dice una cosa que dices bueno pero esto es lo de la en fin los tres sustratos de legitimación de toda forma de poder beberiano no dice Don Ángel toda legitimidad de origen legitimidad de ejercicio dice Don Ángel que a él le preocupa que en el digamos en el foro democrático hay un gran debate en torno a los orígenes de la legitimidad pero no se debate tanto en torno a los fines y que ese es un argumento que esgrimen siempre los enemigos de la democracia para socavarla este argumento de los nazis en el final de la Alemania de Weimar y de que os sirve una constitución si hay seis millones de parados todo lo que la importancia en términos beberianos la legitimidad de ejercicio luego venía la tercera dimensión de la legitimidad que era carismática pero esa ni más beber supo como supo como como explicarla en política que es el el carisma a mí me parece bastante difícilmente explicable o será porque en fin me parece que de los carismas en política en fin del estilo caudillista hay que huir y del populismo bajo todas sus formulaciones hay que huir de Gasperi Schumann Adenauer Jean Monnet Paul Henry Spach los padres de Europa no eran personajes carismáticos ni guapos ni siquiera destacaban por ser grandísimos oradores eran muy correctos oradores pero no eran unos oradores arrebatadores y sin embargo ahí está su obra yo diría que los ciudadanos europeos todavía vivimos de lo que hicieron aquellos hombres porque tanto el estado social como la interacción europea y las mejores etapas de la interacción europea son la consecuencia del trabajo de aquellos hombres bueno dirá don Ángel de las relaciones económicas que ha habido una realidad en el siglo XIX a lo largo de las revoluciones industriales él es perfectamente contemporáneo de la tercera en donde la realidad económica dice don Ángel ha sido ajena al orden moral digamos el orden el orden político del liberalismo decimonónico él es perfectamente contemporáneo del marxismo y dirá el marxismo que la realidad económica se identifica con el proceso dialéctico ciego de la realidad material única y existente y el objetivo supremo es la ley suprema de la vida del hombre el objetivo económico perdón es la ley suprema de la vida del hombre y don Ángel dice únicamente la posición cristiana es la que entiende la vida económica debe someterse a las leyes de la moral de manera que el bien económico en sí no es más que un medio no un bien último absoluto en este sentido la propiedad para don Ángel resulta necesaria para la autonomía personal y familiar la propiedad privada pero dice que hay una forma de civilización más alta que es el progreso de las formas de propiedad común porque dice que la propiedad privada en el fondo es una exigencia de limitaciones intelectuales y morales del hombre me diréis si que es la propiedad común Enrique os preguntaréis don Ángel pone un ejemplo la seguridad social en todas sus formas es un género de propiedad común los estados modernos además dotan a los ciudadanos de bienes inmateriales entre los cuales figuran en primer término la educación la formación del espíritu asociativo y en orden económico la capacidad técnica es decir todo esto que se llama el estado social el estado del bienestar la conversión de la asistencia sanitaria de la educación de no en bienes o en servicios yo me da una rabia cuando a veces me cruzo con algún colega en la facultad y me dice que vas a ver a los clientes que era una broma Enrique digo con eso ni en broma si hubiera aquí don Ángel que haría contigo nuestros estudiantes no son clientes son primero que todo nuestros hermanos a los que amamos y somos al regalo que la sociedad pone a nuestra disposición para servirla para transformarla y para quererla a través de nuestros estudiantes el primer deber de un profesor es querer a sus estudiantes no transmitirles conocimiento que también transmitirles de una manera exigente ya en el momento en que superan tu asignatura y es solo quererles pero mientras los tengas en actas quererles y exigirles claro es decir porque bueno estamos hablando de un conjunto que el ejercicio de ese conjunto de derechos que como tales derechos además se gestan gracias a que el funcionamiento del Estado se impregna de esos valores cristianos de esa visión cristiana de esa visión fraterna en verdad justicia libertad y caridad se convierte en otra forma de propiedad eso que dijo una ministra del gobierno de España que yo pensé esta mujer no volverá a ser ministra nunca y es verdad no volvió a ser ministra volvió a ser ministra y vicepresidenta del gobierno dicho sea con el máximo respeto de que de que lo que es público se distingue porque no es de nadie si esto no escucha don Ángel que era un hombre quienes lo conocieron podrán atestir entre otras características de muchísimo carácter es que lo público es de todos las aceras es esa propiedad común es esa forma de propiedad mucho más exigente que la propiedad privada porque la propiedad privada ya se guarda cada uno pero es mucho más difícil de gestionar lo que a todos nos pertenece bien respecto al sistema económico dominante no me quiero alargar cómo ve el capitalismo don Ángel dice el capitalismo liberal condenado por la iglesia no tuvo entrañas no conoció más ley que la ley de la codicia consideró el trabajo como una mercancía cotizada en el mercado libre y sometido a la ley de la oferta y la demanda el capitalismo compraba trabajo al precio más bajo posible como podía comprar carbón o hierro el capitalismo liberal engendró la lucha de clases fue en tal sentido padre del socialismo y del comunismo y el hecho de que los estresos y vicios del sistema capitalista deben su origen haberse apartado del mundo económico moral cristiana dice también no poco en favor de la obra de la iglesia este es el que alguno ha dicho en fin en fin uno es libre o casi libre de decir y no digamos escribir lo que quiera ¿no? y de en fin y de gestionar su ignorancia enciclopédica de la mejor manera posible ¿no? que ha calificado a don Ángel poco más o menos que en fin de un bardo calificado como un bardo del franquismo de la dictadura en fin bueno es decir este es el planteamiento social de don Ángel esta es la visión social de don Ángel por otra parte perfectamente contemporánea de creadores por ejemplo todos los directores del neorrealismo italiano uno quiere saber cómo es la visión cristiana de las relaciones sociales pues que vea Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica que vea Milagro de Milán de Vitorio de Sica también que vea Paisá Roberto Rossellini que vea Roma Ciudad Abierta Roberto Rossellini que lea Moriak que lea Bernanos que lea Graham Green que en fin las formas de creación en el segundo y tercer cuarto del siglo XX están muy decisivamente protagonizadas por figuras que incorporan todo este pensamiento al final de Ladrón de Bicicletas cuando en fin si alguien no ha visto Ladrón de Bicicletas no voy a hacer yo un spoiler pero en fin el niño y el padre salen a la inmensidad de la ciudad con la confianza en que todos digamos todas sus cuitas se superarán cuando una nueva filosofía inspirada por el amor y la civilización del social cristianismo se implante así finalizaba Vittorio de Sica Ladrón de Bicicletas bueno y ya por fin para en fin poner término a esta intervención un colega mío mexicano que cuando digo ya por fin y para terminar la conferencia me queda todavía como una hora entonces que es una especie de estrategia que utilizo para tratar de ganar la atención por última vez yo creo que se confunde por cinco minutos pero en sentido inverso bueno España y en Prado Ángel hay dos grandes momentos digamos uno fundador y otro refundador de su visión de España uno es la monarquía visigoda otro es el estado de los reyes católicos ¿por qué? ¿por qué los visigodos y por qué los reyes católicos? bueno la unidad y la paz hablaba antes como el colorario del pensamiento de Don Ángel que eran esas personas hay personas no tienen la fortuna de conocer en su vida personas en donde la duda que te queda es si es una inteligencia coronada por la sensibilidad o una sensibilidad coronada por la inteligencia o la inteligencia y la sensibilidad se coronan a sí mismo mutuamente yo creo que era el caso de Don Ángel no pero claro es decir los visigodos y los reyes católicos la unidad y muy importante para Don Ángel la superación de los intereses particulares yo en fin tenía tres años y medio cuando el 28 de julio de 1968 murió Don Ángel y evidentemente no no le llegué a tratar sin mi tío Manuel me iba a saludar a mi padre pero en fin pero sí que me ha hablado mucho de él Don Ángel Berna que fue el director de la fundación Pablo VI la madriña fundación Pablo VI Don Ángel Berna vivía en el Pío XII y el director del colegio mayor Pío XII Pío Pérez Vargas católico de hecho civil ya fallecido era un querido amigo y colega y tuve mucha tuve la oportunidad de hablar muchas veces con Don Ángel Berna sobre Don Ángel Herrera además Don Ángel Herrera si no me equivoco en sus últimos años de su vida pues vivió ahí en una habitación en el Instituto Social de Don XIII es decir en el patio donde está el Pío Instituto Social de Don XIII yo creo que él tenía la habitación no sé si ya no sé si en el Pío o en el Instituto Social en la residencia posgrado 2 Pío XI pero bueno hacía mucha vida en el Pío XII y con Don Ángel ¿no? el énfasis que hacía Don Ángel en sus años finales que estaban muy interesantes estuve muy interesamente dedicados a meditación sobre temas sociales en la superación de los intereses particulares superación de los intereses particulares en la esfera pública y en la esfera personal la superación de todo eso que considera Don Ángel que a los seres humanos nos empobrece empezando por el egoísmo por el yoísmo tan común en fin mea culpa en la vida académica la vanidad académica horrorosa absurda la soberbia en fin todo lo que me decía una vez un querido amigo un político chileno dice pero es que las primadonna en España la expresión es que somos peores que las folclóricas la superación del egoísmo entonces Don Ángel escribía cosas decía que había cosas maravillosas por ejemplo lo importante que era el amadís de Gaula la novela de caballerías española porque el caballero de las novelas de caballería en España era un caballero al servicio del bien común al servicio de la corona no era como la tabla como la tabla redonda o los pares de Carlomagno una especie de fraternidad de ególatras encantados de haberse conocido y en la visión de Don Ángel que nunca peleaban al servicio del bien común sino al servicio de sus propios objetivos hombre yo creo que los caballeros de caballería de la redonda estuve de querer encontrar alegría y tal en fin no era un pequeño cometido pero bueno la idea de hasta qué punto dignifica el servicio al bien común y luego claro que decía Don Ángel le fascinaba la edad media porque decía que era el momento de historia en que se daba el auténtico pueblo es decir el surgimiento a Don Ángel le fascinaba por ejemplo las cortes él enraizaba la tradición representativa española en las cortes la Magna Carta es 28 años posterior en el tiempo a las primeras cortes en donde sabemos con el electis quibibus el singulis quibitatibus que asistieron representantes elegidos por las ciudades que son las de León en la curia plena extraordinaria de León de 1188 probablemente en la curia plena de Benavent de 1164 y hubo representantes de las ciudades pero bueno el primer parlamento inglés se reunió hasta 1230 ese era el pueblo en acción digamos en las cortes del reino de Aragón de los condados catalanes cuando en virtud del privilegio de la unidad en 1883 cuando tiene que ceder el rey Pedro les concede la facultad de reunirse anualmente en 1883 a finales del siglo XIII bueno considerando aunque no se trate de territorios especialmente extensos lo que se tardaba en ir y venir desde que se constituía prácticamente las cortes funcionaban de manera permanente mucho antes de que en la petición de derechos al juez en 1628 y PIN y Cronwell etcétera le formularan esta petición nada menos que casi cuatro siglos antes al rey Carlos I Estuardo luego un dato muy interesante a mi modo de ver es decir a los reyes católicos le importan a don Ángel porque son mantenedores inteligentes de libertades y fueros municipales gremiales y regionales que aplican un sentido descentralizador descentralizador que no instruye las instituciones que nos ordenan vamos a ver como don Ángel no es un enemigo de las regiones o del sistema autonómico en absoluto luego vamos a hablar de eso evidentemente es decir don Ángel bueno o sea es muy tentador no hacer historia contrafactual hay un historiador escocés ni el Ferguson que se está forrando haciendo estas cosas que hubiera pasado si imaginemos que don Ángel vive para ver la sesión del parlamento de Cataluña 6 y 7 de septiembre del año 2017 es decir es decir no 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 o sea vulnerar la legalidad constitucional estatutaria y reglamentaria de una cámara bueno por eso don Ángel no tiene especial digamos devoción por los austrias o por los borbones le interesan los comuneros claro tradición política constitucional eso es tradición política constitucional el programa de la Junta Santa de Ávila el libro de Maraval de José Pérez pero quizás en el análisis político institucional mejor el de Maraval como primera revolución moderna si hubiera llevado a la práctica el programa de la Junta Santa de Ávila el nuevo historia contrafactual pues Castillas hubiera convertido en la primera monarquía parlamentaria del mundo un siglo y pico antes de la revolución inglesa de 1640 bueno ese momento a don Ángel le importa y en fin para no hacer largo el 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 cuento es decir a don Ángel porque además él es uno si no el creador uno de los primeros en emplear esta expresión a don Ángel evidentemente tiene una visión muy negativa al siglo XIX dice que es un siglo dominado por la pasión de partido la defensa de intereses creados las visitas de lenguaje la confusión introducida por la ideología enciclopedista hombre que un sacerdote no tuviera especiales simpatías por Voltaire sin hay que destruir a la infame pues en fin entra dentro yo creo que hasta del humanamente comprensible el furio y las crueldades de la guerra civil enturbieron no poco el pensamiento público durante todo el siglo XIX y ahogaron muchas voces las voces serenas ilustres pensadores pero que dice de la restauración don Ángel don Ángel nació en 1886 y por lo tanto vivió pues en fin el 80 o el 90% del periodo de la restauración dice que que no representó ningún tipo de ideal político porque no podía serlo porque se basaba en una ficción y se mantenía por la fuerza el caciquismo dio cierta paz a España y tuvo apariencias de régimen constitucional tal vez en aquellas circunstancias era difícil otro gobierno civil pero el caciquismo fue siempre más que impopular odioso porque se basaba en la injusticia de un privilegio odioso por su origen y más odioso por la arbitrariedad y la injusticia de su ejercicio esto es lo que dice don Ángel del sistema político de la de la restauración entonces decís bueno que España defiende de don Ángel él defiende la España de las Cortes de Cádiz y concretamente del papel precursor que murió antes en fin de que pudieran iniciar los trabajos los trabajos sustituyendo en las Cortes de Gaspar Machor de Jovellanos y también de Martínez Marina que a su juicio había representado en el corazón del siglo XIX Valmes y en su época Menéndez Pelayo él defiende lo que él denomina insisto que no es una expresión que vaya a crear él la tercera España dirá el ya cardenal Herrera Oria existe una España detenida aferrada al antiguo cristalizada en lo tradicional entendida por otra parte la tradición muchas veces en formas viciosas y mezquinas España opuesta casi sistemáticamente a toda novedad esa España no es la de don Ángel pero dice que por el contrario una España desconocedora o poco estimadora de los valores de la raza ajena al sentido íntimo de nuestra peculiar constitución nacional fácil en admirar la ideología de las instituciones de otros países amiga en fin de trasplantar sin adaptarlos modelos extranjeros dice Ángel que frente a estas dos España ha habido siempre una tercera España y la define una España de un lado sabia y genuinamente tradicional en lo que existe en nuestra historia en nuestra ideología y en nuestras instituciones de definitivo y eterno y por otro ampliamente progresiva deseosa de recibir y adaptar a medida de lo posible las enseñanzas sabias de otros pueblos esto parece casi un artículo de la pretransición de los tácitos del grupo tácito es decir la vocación de conciliar las denominadas dos Españas igual que hay dos Francias dos Italias dos Inglaterras digamos que esta construcción no es privativa de España una España dice don Ángel que vela por la unidad nacional intangible por la integridad de la patria por la unidad y por la soberanía del Estado pero una España que debe extremar el sentido de la comprensión y de la tolerancia para llegar hasta el confín de lo que pueda concederse en las justas aspiraciones regionales sobre el separatismo dice don Ángel separatismo lo diré sinceramente más temible que los separatistas de la periferia son los separadores del centro es frase tremenda porque hay separatistas y separadores a mi modo de ver ya ya sé que tenéis un arsenal para el coloquio en fin yo insisto en que ir tratando de esquivar los obuses o de en fin tratar de integrarlos aquí en el tercer espacio intercostal de acuerdo que está más o menos aquí el tercer espacio intercostal ¿no? ¿sí? ¿más arriba? yo siempre diciendo aquí aquí en el tercer espacio distruta que estaba vale tienes el bazo ¿sí? más o menos el bazo menos mal no pero yo ¿cómo lo agradezco? no no pues casi mejor que las puñaladas bueno ¿aquí qué espacio intercostal está entonces o no? ahí lo ha ahí lo que pega el flato ya claro ya claro yo como aplico la doctrina de amar el deporte y compadecerte del deportista pues en fin el flato no me ha pegado nunca yo creo que en gimnasia en primero de GUP cuando me suspendieron en la primera evaluación no se podía creer el profesor de gimnasia a lo que yo tardaba en hacer los 100 metros lisos pero bueno de eso de mis penas en el instituto hablamos en otro momento no se lo creía yo creo que había que tardar como 40 segundos iba a tardar como 5 minutos todavía debo estar corriendo allí bueno bueno voy terminando ha transcurrido medio siglo desde el fallecimiento de don Ángel o se cumplió el pasado 28 de julio tuvo el detalle de morir el mismo día que en fin se reunió por primera vez la junta general de la provincia de Cantabria en fin las instituciones de Cantabria o sea fue cántabro hasta para hasta para eso bueno cuando era el siglo XX el que cumplía medio siglo en 1950 Jean Cocteau decidió rodar que es probablemente una de sus películas más personales Orfeo se basa en la fábula de Orfeo y Eurídice con Jean Maguet haciendo de Orfeo e interpretando a la muerte María Casares nuestra compatriota María Casares hija de Santiago Casares Quiroga es decir en fin enorme enorme atriz no había que fue de Albert Camus en fin el residente privilegiado a sus memorias me parece uno de los mejores libros de memorias escrito en España en el siglo XX no digo el mejor porque tenemos tantísimos buenos libros de memorias escritos en el siglo XX sobre todo los personajes de la primera mitad del siglo XX en la última etapa del siglo XX más que memorias tenemos amnesias o sea hay libros de memorias pero no cuentan lo que interesa bueno en el Orfeo de Coctol luego Coctol rodó el testamento de Orfeo la muerte se enamora de María Casares de Jean Maguet se enamora de Orfeo y le devuelve al mundo de los vivos sucumbe ante una fuerza que está ubicada más allá como la muerte pero también ubicada más allá de las coordenadas de espacio y de tiempo que es el amor la muerte y el amor están ubicadas más allá de las coordenadas del amor y de espacio y de tiempo solo que el amor vence a la muerte Herrera Orria la figura de un ángel Herrera Orria es una de esas figuras que vence al tiempo fugitivo es una de esas figuras que por amor vence a la muerte a mí me parece que a la hora de definirlo habría que aplicar la misma definición que en su homilía en el funeral de estado que se celebró en la basílica de San Juan de Letrán el 13 de mayo 1978 los mismos calificativos que le dedicó Pablo VI al que había sido su discípulo cuando era asistente espiritual en la Fuchi Aldo Moro como sabéis había sido siendo presidente de democracia cristiana no presidente del consejo de ministros había sido secuestrado el 16 de marzo y su cuerpo se encontró el 9 de mayo en la vía Caetani de Roma entre Bottega y Oscure que era la sede del PC y la piacha de Jesús estaba la sede de la propia democracia cristiana el día de Europa por cierto como sabéis que hubo un funeral de estado cuatro días después quiso decirlo el papa no asistió la familia Aldo Moro bueno habéis sido todos perfectamente contemporáneos como yo de aquellos 55 días de angustia y de tristeza no todo el mundo digamos de pensamiento todos los que pertenecemos pertenecemos ya entonces a un mundo digamos de presencia de militancia o de identidad cristiana en la humilía sin humilía en donde ya prácticamente es un diálogo no nada retóricamente decir esto entre el ya beato Pablo VI y Dios Pablo VI murió el 3 de agosto de ese mismo año 78 o sea le quedaban menos de tres meses de vida estaba además ya muy corrido por la enfermedad le dedica cinco adjetivos a Aldo Moro a mí me parece que son los cinco adjetivos con los que se podría recordar también esta dimensión política esta visión de España esta visión del estado de la ciudadanía de las relaciones sociales de la historia que en fin de manera pues tan breve si queréis por momentos brevísima pues he querido compartir con vosotros antes de que empecemos a compartir el coloquio cinco adjetivos que a mí me parece que se le podrían adjudicar a don Ángel también dijo de Aldo Moro que era un hombre bueno sabio mite se podría traducir entre humilde y amable bueno sabio humilde inteligente y amigo nosotros no es un tema menor Cantabria existe porque existimos los cántabros la primera vez que se habla de nosotros hace Marco Portio Catón el año 195 antes de Cristo dice aquello en fin Flumen Iberu y Soritur es cántabris que el río Ebro nace en lo de los cántabros que hay cada uno que llame como quiera tierra, territorio en lo de los cántabros bueno uno de esos uno de esos cántabros que nació en fin en línea recta no demasiados kilómetros del ámbito en el que nace el río Ebro fue Ángel Herrera Ori yo insisto para empezar con la idea con la que comencé y para mí de todos nosotros a mí me parece desde luego el cántabro cuyo pensamiento atesora más vigencia para mí el cántabro de más impacto de la historia os agradezco muchísimo vuestra atención y me pongo desde ya a vuestra disposición en el coloquio muchas gracias bien pues entonces también creo después ya en los últimos años cuando vivía en León XIII que vivía allí efectivamente que es donde yo le he conocido donde yo le vi fundó la escuela de la iglesia de periodismo que era una especie de continuación de la antigua del debate y lo que trataba en esa escuela era de inculcar todos esos principios que usted ha dicho precisamente entonces lo que le quería decir es que fue un gran periodista y que ejerció un periodismo para difundir y tal y había un núcleo allí en torno a él que estaba también relacionado por la fundación que está cerca y eso estaba Juliá en fin una serie de señores que ven en vellado y tal que venía de su órbita y luego estaba todo lo que significaba la biblioteca de autores cristianos que la fundó él también por cierto quería resaltar que fue un gran periodista y yo estudié en esa escuela de eso de la escuela de la iglesia que había sido cuando no escondía el debate y de vez en cuando don Ángel pasaba y nos daba alguna charla que tuve ocasión para ir a veces de escuchar que bien que fortuna simplemente que maravilla claro bueno don Ángel coge el debate es decir cuando se convierte en director del debate empecé que vendía tenía una circulación de 4 o 5 mil ejemplares y en 10 años lo multiplicó por 50 vendía más de 200 mil y el impacto del debate en la vida en la vida nacional era verdaderamente extraordinario si yo efectivamente no me he metido con esa dimensión uno de los grandes especialistas en don Ángel Herrera ahora periodista es un profesor del CEO que fue decano de su facultad de periodismo que es José Francisco Serrano que es de Santander que es cántabro como nosotros también y creo que sería una autoridad excelente a la hora de hablar de esa dimensión de don Ángel pero usted ha dicho una cosa muy importante que estando ya siendo ya bueno había abandonado él había abandonado el obispado y allí ya los últimos años como se llamaba el que era su secretario en Málaga que eso lo ha contado que cuando recibe que es de mí o algo así sí justamente cuando cuando don Ángel cumplió 75 años como es perceptivo presentó la renuncia y esto fue el año 63 y la renuncia Pablo VI le nombró cardenal cuando se la aceptó tardó casi como tres años en aceptarle la renuncia siempre se tarda en aceptar la renuncia bueno hay un caso de un arzobispo cardenal muy importante de la historia de España al final del siglo XX cuya renuncia fue aceptada en cuatro meses pero bueno eso daría para otra conferencia seguramente tardó más de dos años en aceptar la renuncia y don Ángel cuando él había presentado la renuncia llega la carta de aceptación de su amigo el papá Montini y la conversación que mantienen los dos no tiene desperdicio porque don Ángel es perfectamente consciente es un hombre además es la iglesia personificada pero deja de ser obispo titular de la diócesis en fin y eso le genera impacto porque claro es un hombre de acción pero me interesa mucho de todo lo que acaba de decir usted es extraordinariamente interesante don Ángel ya con 80 años del año 66 cada 80 años empieza la vida a los 80 años y a los 90 y a los en el sentido del tiempo por fortuna somos muy privilegiados vivimos la época más maravillosa de la historia que yo esto se lo digo siempre a los estudiantes en clase vivimos la mejor época de la historia pero bueno tener 80 años en 1966 es como tener ahora Adenauer cuando deja eso me lo contaba mi Rocco Butillone que a él se lo contó Hermut Kohl porque Adenauer como sabéis cuando dejó la cancillería el 17 de octubre de 1963 estaba a punto de cumplir 88 años los hacía en enero el 5 de enero y nadie se atrevía a decirle al canciller que tenía que dejar de ser canciller pero el canciller tenía mucha debilidad por un político muy joven del palatinado historiador que era Hermut Kohl y entonces le dijeron oye Hermut y si tú se lo puedes decir y entonces Hermut en el mejor estilo democristiano no sé si alguna vez habéis tenido a Kohl cerca con su 1,93 sus 130 kilos impresionaba y entonces empezó a escribir Perifrasis Perifrasis con Adenauer y le dice a Adenauer a Kohl pero Helmut ¿qué me quieres decir? ¿que tengo que dimitir? dice ¿por qué? porque tengo 87 años y dice si yo me encuentro muy bien ahora 87 años ahora es el principio de la vida 87 años el año 63 era otra bueno Don Ángel con más de 80 años todavía es decir se ocupaba de eso es una le digo una cosa que era un hombre humilde pero tenía mucha autoridad tenía mucha autoridad o sea que en el fondo cuando estaba Kohl era un hombre bastante recio sí, sí, sí es que no es incompatible el humilde porque el trato tal pero luego se veía con autoridad aparte que en esta vida sin carácter uno no va ni de aquí a la policía no se hace nada sí, sí tenía una autoridad sí, sí, sí pero vamos eso no es incompatible no, no, no humildad legendaria al mismo tiempo era humilde sí, sí no, toda esa generación bueno, o sea es un poco mayor pero yo voy a hablar también de lo que viví la primera vez que yo hablé con don Patricio Elwin el presidente bueno, presidente de Chile que restauró la democracia en 1990 en fin, el primer mandato después de la dictadura hasta el 94 bueno y y y bueno había hablado antes él había venido a conferencia que había dado en la Universidad Miguel de Cervantes en Santiago con Mariana con la hija que fue ministra también pero me dijo que si podía ir a visitarla el día siguiente a tomar café me dijo si podía ir a tomar café el tema no tiene su importancia en su casa y fui con un amigo común con el retorno de la Universidad Miguel de Cervantes Gutenberg Martínez que fue presidente que fue presidente de la Cámara de Diputados bueno en fin fue presidente de las juventudes del PDC durante el pinochetismo bueno llegamos Gutenberg y yo don Patricio sigue viviendo en la casa en la que vivía antes de ser presidente los presidentes de Chile hasta Allende que fue el primero que ocupó la moneda vivían en su casa y Alessandri que vivía en la propia calle de la moneda iba por la acera hasta su casa inclusive a veces a comer y cenar Frei Montalba que vivía en la calle Indemburg iba paseando con el ministro de Educación Bernardo Leiton por la Alameda saludando a los viandantes y tal un paseo más largo bueno pero don Patricio convenció de que por razones de seguridad tenía que vivir en la moneda y no en su casa bueno era una casa bien bueno de un jurista un profesional bueno una zona pues no sé acomodada de Santiago pero bueno bastante normal entonces eran dos casas comentó después que en fin de los hechos que voy a redactar de la anécdota que bueno que había comprado la de al lado y ahí había instalado la biblioteca y me recibió en la biblioteca me saludó se le ayudó al Gutenberg nos sentamos los tres y dijo bueno querido profesor muchas gracias por venir a visitarme digo hombre gracias a usted por recibir en su biblioteca y dice ¿qué quiere usted tomar profesor? y yo a punto de de decir que quería tomar me dijo tenemos café y agua por si acaso y y y yo me le quedé así mirando y dije don Patricio yo le voy a pedir un gran favor y dice dígame usted y si fuera posible me gustaría tomar café y agua dice sí profesor no pero o sea no no la ironía cántabra en bueno que además era lo que yo así era este o sea así vivían estos eran estos tipos y también era un hombre que transmitía muchísima autoridad muchísima autoridad hay una pero bueno ahora volvemos a que tendréis querréis preguntar cosas sobre Herrera o comentar o eh eh por comentar ¿eh? no pero por comentar otra cosa sobre don Patricio está pensando en el cuando él toma el toma posesión el el 17 de marzo de de 1990 como presidente después de ponerse en la segunda vuelta de las elecciones del 89 bueno la toma de posesión por razones simbólicas la hacen en el Estadio Nacional de Chile porque ahí era donde habían estado pues en fin los momentos digamos fundacionales de la dictadura pues toda la gente a la que habían detenido etcétera ¿no? yo si tenéis oportunidad de ver por Youtube eh eh el discurso y la escena no os lo perdáis don Patricio estamos hablando de un hombre más joven estamos hablando de un hombre que en ese momento don Patricio era de diciembre del 18 tenía 71 años pero bueno igual el año el año 90 no era cualquier edad ¿no? ya cuando dice que un Chile que tenemos construido entre todos dicen militares y civiles y la bucheo la bucheo yo bueno me lo han contado o sea los diputados los diputados del ADC de senadores y dicen pero bueno pero que ha dicho don Pato como le llaman madre mía es decir vamos a tener que salir en lancha del país el padre Galo Fernández actual obispo de la ciudad de Santiago hasta que les pidió el papá la renuncia que era entonces un cura joven entre los que estaba bucheando al presidente y dice don Patricio sí dice compatriotas militares y civiles Chile solo uno y los bucheos se trocan en aplausos bueno un señor viejecito bueno viejecito es decir bueno probablemente para el país y para la época lo era ¿no? lo que es la la autoridad ¿no? es decir no necesita la diferencia entre autoritas y la potesta se explica en clase de romano el primer día algunos lo explicamos también en clase de historia el derecho o sea que pero humanamente de una humildad extraordinaria perdón que me alargo en las respuestas prometo ser más más cosas más bebé en la próxima de uno en uno ¿eh? yo por hacer alguna reflexión ¿no? que quede claro que era una persona de autoridad de carácter de autoridad con los suyos o también con todo el mundo porque claro tuvo sus antipatías como tú sabes bien ¿no? en la derecha pues hubo gente que no no quería saber nada con él ¿no? en la propia ceda aunque la funda luego también tiene sus los que querían un poco o sea no había una vía muy clara es decir que fue una persona que tenía muy claras las ideas empezando por las históricas la edad media las cortes lo que no quería de España pero a veces le fallaban las posibles soluciones yo me acuerdo que estuvimos en un curso de Corban y había un profesor allí que bueno no hace falta decir el nombre que decía es que al final fracasó quizá un poco porque tenía todo muy claro pero como pasa a todos los políticos no sabría a lo mejor enfocar cómo se arreglaban los temas porque es muy fácil decir estos son los problemas ya que los tenemos encima ¿no? pero ¿cómo vamos a arreglarlo? ¿qué piensas tú de ese tema como político? sí, sí o unimos unimos a Jerónimo con Alfredo vale fue una intervención de Arreglito Maestra que tiene una monografía que se da el fracaso de Don Ángel entonces la conclusión de ese libro por centralizarlo es que el gran ideal de Don Ángel cuando yo funda la formación por los seres todo el 13 y tal es la ciudadanía cristiana entonces ese gran proyecto es el que sí tiene una mejor formación pero al final hay que plasmar no vamos a buscar la base de tener una ciudadanía cristiana y es un poquito a esa es la tesis a la que va no creo que vaya en el tiempo anterior de la época de Don Ángel las naciones sino en la última lo cumple lo que fue en el año 68 que es la instrucción de la nación bueno es por contextualizar eso a ver bueno yo que he hablado con Agapito cuando estaba redactando el fracaso de un cristiano publicado por Tecnos que bueno es un libro que evidentemente si uno tiene interés por la figura de Don Ángel pues merece la pena leer yo creo contesto las dos cosas es decir yo creo que a Don Ángel también hay que verla en perspectiva histórica me explico Don Ángel se dirigía a una España que no existía o existía muy minoritariamente o la representaban cuando cuando Jiménez Fernández deja al Ministerio de Agricultura porque no saca adelante la reforma agraria porque los que no quieren la reforma agraria son en gran parte sus propios compañeros dentro de la ceda bueno en España creo que esto es un récord mundial es decir entre la guerra civil española tenemos a un político y mi antiguo ministro que fue condenado a muerte por ambos bandos que es Luis Lucia el de la derecha regional valenciana y que había sido diputado de la ceda es decir la tercera España de la que hablaba Don Ángel esto con todas sus memorias por Azaña cuando le va a ver le va a ver Jiménez Fernández que le han pedido que deje la cartera después de ser Ministro de Cultura seis meses y Azaña le explica la composición de los 115 diputados de la de la de la de la de la seda dice que 15 son conservoduros o conservaduros perdón 70 son lo que diga Don José María y me parece una cifra casi optimista por parte de Jiménez Fernández yo la reduciría en un tercio y 30 son de eso que fuera de dice Jiménez Fernández fuera de España se conoce ya como la democracia cristiana yo creo que insisto en que por parte de Jiménez Fernández era un cálculo es decir en una España polarizada y bipolarizada el mensaje por así decirlo tercerista de Don Ángel no, no o sea se dirigía a una España que no existía así lo explico España lo decía en donde había ámbitos de pensamiento y de creación y reflexión desde el análisis y profesionales y académicos y básicamente urbanos estaba en consonancia con el mensaje de Don Ángel pero es decir cuando Don Ángel desde Friburgo condena el levantamiento del 17 y 18 de julio la inmensa mayoría de los corregiliginarios de Don Ángel es decir o de los compañeros de Don Ángel entre otras cosas porque algunos empecemos en Federico Salmón que es uno de los que matan en Paracuellos es decir cuando apenas han transcurrido desde que comienza la guerra toman bando y cuando apenas han transcurrido unas semanas desde el comienzo de la guerra pues están peleando en uno de los dos bandos es el mismo drama de unión democrática hasta su desaparición y ese proceso le viví muy muy de cerca y he visitado mucho Cataluña en los últimos años invitado por el instituto Miquel Collianton y por la propia unión democrática y bueno ya ahí sí que el anecdotario no voy a contar anécdotas y vivencias y porque eso daría para no para otra conferencia que esto es el centro de estudios montañeses pero bueno para tomarnos cafés o cañas o lo que queráis pero es decir Manuel Carrasco y Formiguera Manuel Carrasco y Formiguera que le fusilan por orden de Franco en Burgos porque sale de Barcelona Carrasco y Formiguera sale al sur de Francia atraviesa todo el sur de Francia hasta llegar a San Juan de Luz y ahí coge un barquito para tratar de llegar a Vizcaya bueno al territorio que controlaba el gobierno vasco y le intercepta una patrullera la llevan a Burgos consejo de guerra condena muerte y fusilamiento Carrasco y Formiguera sale de Barcelona porque le perseguía la CNT Carrasco y Formiguera desde el 19 de julio estaba en paradero desconocido estaba viviendo en la clandestinidad hay un libro maravilloso sobre este tema entre el sable y la bomba de Francesca Nosa por cierto la Sindepe que es una historia de unión buenísima y luego para mí la que es una de las grandes novelas españolas del siglo XX escrita en catalán da igual el catalán es un idioma tan español como cualquier otro de los idiomas de España que es Incierta gloria de Joan Sales en donde relata muy bien la peripecia de los cristianos en la Barcelona que controla los anarquistas durante el primer año de la guerra civil Carrasco y Formiguera le mata a Franco pero sale de Barcelona porque si no se lo hubieran trabado los anarquistas es decir y Don Ángel pertenecía a una España que una vez que estalla la guerra no 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 existe ahora fracasó Don Ángel rotundamente no es decir eh 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 fracasó Ozanán bueno fracasó Tomás Moro como se llamaba eh tenéis la obligación de no saberlo porque si no no haría esta pregunta ¿no? pero como se llamaba a el hombre cuyo testimonio envió al patíbulo a Tomás Moro gracias a ese testimonio el perjurio fue nombrado fiscal general de Gales y después fue canciller de Inglaterra durante el reinado de Eduardo VI si tú has visto un hombre para la eternidad o has leído la obra de Robert Bolt o lo sabes bueno no lo digas calla ¿no? ¿qué quiero decir con esto? es decir cinco siglos después el testimonio relevante es el del hombre al que un perjuro envió al patíbulo y del perjuro aunque llegara a ser canciller de Inglaterra no se acuerda a nadie es decir es decir como es decir es decir eh acuerdo en en uno de los cursos nosotros teníamos antes de mi trabajo en la fundación de la universidad Jerónimo en los cursos de verano en la etapa en que estábamos el equipo que encabezaba Pepe Pérez de Vargas en fin el vecino de Don Ángel Verna el director del PIO 12 teníamos un curso sobre temas de iglesia todos los todos los todos los años y recuerdo una conferencia de Fernando Sebastián a en fin para mí en fin la quizás con Antonio María Rucos son las dos mayores cabezas vivas de la iglesia española ¿no? es decir el pensamiento en cuanto a pensamiento de quizás olvidado de Carlos Osoro no me he olvidado de Carlos Osoro porque Don Carlos Osoro en fin que yo amigo probablemente de todos los que estamos aquí a mí incluso no de todos bueno a mí incluso me casó y sigo casado o sea que doy fe bueno es el primero en que dice que dice esto ¿no? que un cristiano tiene que instalarse en la inmortalidad ¿no? es en la inmortalidad tratar de leer la historia es decir el éxito y la trascendencia del pensamiento de un ángel está por venir todavía está por venir todavía es decir uno es decir el el PDP de Bidó ¿no? antes hablaba yo de aquí de Bidó ¿no? la segunda generación en las últimas elecciones que se celebraron en Francia en las que ganó el Frente Popular en 1936 el PDP sacó un 2,7% de los votos y 19 diputados que tienen el honor de haber sido fue el único partido político en donde ni un solo diputado votó los plenos poderes del Mariscal Patin los plenos poderes del Mariscal Patin los votó en una asamblea francesa donde tenía mayoría absoluta el Frente Popular pero Robert Schumann votó también los plenos poderes de Patin un santo como Robert Schumann quiero decir no bueno la primera vez que el partido heredero del PDP se presentó en las elecciones desde 21 de 1945 después de la segunda guerra mundial sacó el 25,7% o sea había multiplicado exactamente por 10 es decir no hay nada más contingente que un resultado electoral la incidencia política de Don Ángel está por llegar es decir si es que hay ciudadanía cristiana y no cristiana la óptica que aplica Agapito el libro que sea cristiano y Agapito no es un militante de la PDP ni es cántabro es un hombre que tiene una admiración entusiasta por Don Ángel pero si en el cortísimo plazo si Don Ángel fracasó igual que fracasó Tomás Mur bueno vamos a ver hay una cosa que es evidente que si hubiera prosperado la democracia cristiana el papel la relevancia y digamos el testamento de Don Ángel hubiera sido mucho mayor porque algunos autores por el caso de Luis Jiménez y eso pues estaba en esa órbita pero claro al diluirse la democracia cristiana y fracasar pues se diluyó también un poco por la presencia de lo que significaba Don Ángel bueno pero esa es una intervención que da no para una sino para 50 tesis doctorales muchas de las cuales están por escribir que es el fracaso de la democracia cristiana en España en cuanto opción partidaria pero lo que defendía la democracia cristiana y por así decirlo las distintas sensibilidades de los demócratas de inspiración cristiana le hace sensibilidad de inspiración cristiana a la de los tácitos del grupo tácito sensibilidad de inspiración cristiana de cuadernos para el diálogo lo que decían tanto en cuadernos para el diálogo los editoriales como lo que decían los artículos que publicaba el grupo tácito eso no está no es que esté plenamente inserto eso no constituye la columna vertebral del discurso de la transición comenzando por la reconciliación nacional no es un tema menor ¿con qué lema ganó 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 Macron las elecciones presidenciales en 2017? por ahora el libro que es un libro además muy breve y muy muy ameno en lo que explica lo que quiere hacer se llama la revolución Robert Schumann congreso primer congreso del MRP cuando el MRL el movimiento republicano de liberación se convierte en movimiento republicano popular en Estrasburgo en noviembre de 1944 la revolución a través de la ley la que crea en la revolución que cumpla la ley en España como el cumplimiento de la ley esto es vamos no me quiero ni figurar en determinadas partes de España determinados personajes cumplieran la ley lo que cambiaría el mero hecho el cumplimiento de la ley lo que cambiaría el clima político en este país y pasaríamos de la convulsión al debate al diálogo a partir del cumplimiento de la ley el mero cumplimiento de la ley resuelve un problema político no pero sin cumplir la ley no se puede ni sentar a dialogar pero el cumplimiento de la ley el libro se llama Revolución y el subtítulo es Reconciliar a Francia Reconcilia la Francia o Reconciliar la Francia Reconciliar a Francia esto pero de esto hablaba también en el exilio en fin hay documentos ya del partido comunista de 1956 hablando de la reconciliación nacional y ya no digamos en fin la mitad o el 80% de los que estaban en Múnich en el contubernio en 1962 eran en mayor o menor medida herederos espirituales o discípulos o amigos de don Ángel Herrera ¿no? ahora es decir legítimamente o sea la obra de la transición es el pensamiento de don Ángel o el pensamiento de don Ángel se va a plasmar yo creo que muy fielmente hasta la sensibilidad autonómica el discurso contra los separatistas pero también contra los separadores bueno pero otra cosa es que legítimamente legítimamente haya quien piense que todo esto de la reconciliación nacional fue una fábula o una invención o una especie de de constructo de no sé una especie de élite gatopardista que aceptó una carcasa democrática para yo estaba allí hombre no era no era muy muy mayor pero pero seguro que no solo en mi familia hay historias de reconciliación entre combatientes en ambos en ambos bandos que que por cierto desde que yo era niño desde que tengo un saludo de razón les oía hablar muy claramente y muy nítidamente de lo que había pasado no había ningún tipo de pacto de silencio en navidades y no navidades y por lo menos es es la experiencia de la que yo provengo ¿no? es decir y si bueno decir que no hubo reconciliación que fue una invención que fue una especie de pacto oligárquico plutocrático a mí eso me parece falso porque yo estaba allí y pero si los historiadores los ciudadanos en general pero bueno los historiadores del derecho pero bueno de historia del derecho por ese orden sobre todo los historiadores aquí tenemos una especie de responsabilidad consintiéramos en que ese digamos proceso de sustitución como dicen ahora el relato el metarrelato ¿no? lo que pasó en la transición fuera reemplazado por una especie de relato azok entonces sí que el legado de Don Ángel podría peligrar o a lo mejor el legado de Don Ángel estaría más vigente que nunca porque tendríamos que poner el cuantra kilómetros a cero y regresar al momento fundacional con el pensamiento de Don Ángel y decir no decir bueno no es un tema no es un tema menor quien domina la historia domina el presente y no digamos el futuro en estas universidades católicas que han proliferado últimamente ya no sé la de San Damaso la de Madera la de Murcia la católica y otras ¿hay influencias del pensamiento de Don Ángel? ¿puede haber ahí algo? ¿la mujer mena? ¿o hay? a ver yo llevo toda mi vida en eso que se llama el sistema público de enseñanza bueno toda mi vida desde el jueves 17 de septiembre de 1970 en que empecé primero de jeven en el colegio entonces nacional Cervantes de Torre a la Vega y hasta hoy ¿no? y no soy la mejor autoridad para ni no soy la mejor autoridad para hablar de nada bueno en rugby galés de los 70 me defiendo pero pero solo sobre ese tema no lo digo en serio vamos lo de rugby galés de los 70 sobre todo porque me han dicho jugadores internacionales de galés que pues no hablando en serio es decir pero bueno el CEU es decir las universidades es decir primero el CEU San Pablo luego el CEU Herrera Oria la Universidad Abad Oliva en Barcelona es una creación de Don Ángel o sea digamos que en fin de las familias de universidades de inspiración católica más importantes de España como tal familia de universidades yo diría que más importante de España es una creación directa de Don Ángel el colegio de estudios universitarios y las restantes universidades católicas hombre yo conozco docentes y figuras vinculadas a la Universidad de Navarra a la Francisco de Vitoria en Pozo de Alarcón a la Católica de San Antonio en Murcia en todas las cuales la figura de Don Ángel bueno tenemos un egresado de Navarra si no me equivoco y la figura de Don Ángel es benemérita o sea el respeto que rodea a la figura y al pensamiento y al legado de Don Ángel es extraordinario seguramente me he olvidado de más las dos pontificias es decir la de Salamanca y comillas es decir la Universidad de San Dames es un poco diferente porque es una universidad eclesiástica es la universidad del arzobispado por así decirlo pero también es decir que Don Ángel es benemérita también es decir el respeto que la rodea pero en el caso del CEU era lo que quería Don Ángel siguiendo el modelo de la Universidad Católica el Sagrado Corazón y el planteamiento Agostino Gemelli en fin muy conocido por el policlínico en donde se ingresaba siempre a San Juan Pablo II durante su enfermedad y Agostino Gemelli lo cuenta que él era él era un médico socialista y ateo hasta que en el hospital antiguo hospital mayor de Milán que ahora está el rectorado pero de la civil en la Universidad de Milán vio la actuación de los sacerdotes y de las monjas con los enfermos y se convirtió y pensó Gemelli claro dice yo era ateo o sea él no era anticlerical y tenía especial hostilidad hostilidad social iglesia sencillamente pues era ateo un poco a la paz porque era no porque fuera médico sino bueno era ateo dice claro yo era ateo porque no conocía las obras de la iglesia conozco las obras de la iglesia bueno si, perdón etcétera voy a dedicar mi vida a que todo el mundo y como consigo como consigo digamos fecundar el mundo como consigo que se filtre el trabajo de la iglesia en la sociedad pues mismo planteamiento de donaje la formación de las élites estamos hablando claro del planteamiento de los años 20-30 funda la Universidad Católica del Sagrado Corazón y la Universidad Católica del Sagrado Corazón desde la fundación se convierte en el epicentro de la oposición al fascismo de la Universidad Católica del Sagrado Corazón salen resistentes salen represaliados en campos de concentración exiliados toda la oposición a Dosetti Lapira Lachati el propio Aldomoro también un tema que llevaba muy a rajatabla don Ángel estamos hablando he ido citando los padres de Giorgio Lapira eran agricultores de Dosetti bueno los de Dosetti tenían muy que pasar porque el padre era farmacéutico los padres de Aldomoro eran maestros de escuela en la Italia de principios del siglo XX los padres de Lapira agricultores he dicho ya los padres de Mario Sielva agricultores de Caltagirone Mario Sielva era del mismo pueblo que Luigi Sturcho bueno estamos hablando de personas de una una procedencia social de clase media tirando a clase media humilde o extremadamente humilde y como se preocupa Gemelli de conseguir que haya un programa potente de becas etcétera algo que también van a hacer don Ángel desde el Instituto Social de León XIII desde la Fundación Pablo VI es decir que los recursos económicos no sean un obstáculo para que las personas de Valía se puedan formar una cosa muy incógnita una cosa interesante que vivieron en tiempos entre don Ángel y San José María ¿hay alguna similitud? ¿hay alguna similitud? ¿se podría decir que en fin? ¿qué relación cabría establecidos entre ellos? los dos son contemporáneos ¿eh? se conocieron sí, sí pero cada uno tenía su pero hay 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 unas jornadas el 23 y el 24 de noviembre vamos si le interesa el tema en Madrid de historia del Opus Dei pero he visto el programa y no 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 hay una no hay un renglón monográfico dedicado a este tema pero que duda cabe que es un un gran tema don Ángel es decir el abanico de relaciones de don Ángel don Ángel tenía una relación muy correcta con con el general Franco por ejemplo es decir es que vamos a ver claro don Ángel era un peligro pero Franco le respetaba mucho es un tema antes decía me lo sacarán ahora en el coloquio bueno lo saco yo me pregunto a mí mismo es decir ahí parece Franco aislado internacionalmente en 1945 ve que la única salvación que tiene si quiere romper el aislamiento internacional es establecer una relación privilegiada con la Santa Sede y evidentemente la Santa Sede se muestra receptiva a cambio de que haya unos compromisos para iniciar un proceso de apertura y democratización del régimen y es en ese contexto don Ángel siempre desde la doctrina de acatamiento al régimen establecido entendía que en ese sentido es decir era dable incorporarse al gobierno para desde el gobierno digamos pilotar y liderar y cerciorarse y asegurarse de que ese proceso de apertura y democratización del régimen se iba a producir Franco en el momento en que estalla la guerra fría y tiene la certeza de que los americanos no se lo van a cargar porque en fin el enemigo de los americanos no es Franco es Stalin pues vamos de todos los compromisos evidentemente en fin o la amoralidad que le caracterizaba y con el ambiente moral no es que fuera inmoral es que era bastante amoral pues se vuelve atrás ¿no? pero se equivocó don Ángel os pongo otro ejemplo histórico más próximo en el tiempo y perdón si me estoy alargando pero bueno es que me entusiasmo referéndum chileno del 5 de octubre de 1988 esto contado por los propios chilenos es decir es un referéndum evidentemente para que Pinochet se perpetúe en el poder de ganarlo va a consumir un nuevo mandato más lo que le queda se hubiera sido presidente hasta el 99 Pinochet había ganado ya el referéndum del año 81 a pesar de que la campaña de la oposición había sido brutal el famoso mitin de Eduardo Frei Montalva en el teatro Caupolicán en el que Frei Montalva firmó su sentencia de muerte está abierta la causa porque está ya prácticamente demostrado que fue envenenado por orden de Pinochet ¿no? bueno estrategia de la oposición referéndum es decir si sale que sí o sea si no vamos al referéndum si no participamos juegan a Pinochet y va a ser presidente hasta el 99 si vamos al referéndum y perdemos estamos legitimando el resultado porque no es un referéndum como del 81 porque se ofrecen a la oposición espacios en la televisión publicidad en los medios etcétera ¿no? claro todo el mundo piensa que Pinochet no sé si os acordáis yo tenía menos duda que Pinochet iba a manipular el resultado y que iba a salir que sí ¿no? dice pero encima como hemos participado hemos legitimado la permanencia de Pinochet en el poder ¿qué hacemos? o sea ¿qué se hacía con Franco el 45? o sea se le dejaba que siguiera aislado probablemente es decir llevando al país al umbral de una situación es decir o se trataba de forzar el cambio en el caso chileno deciden participar en hay una película si os gusta el cine que seguro que sí maravillosa de como se llama se llama el hermano de Hernán Pablo Larraín gran director de cine ha dirigido películas como Neruda como Jack un director extremadamente interesante que se llama protagonizada por Gabriel García Bernal es muy peliculera parece que fue producto de la campaña de marketing de la oposición la que determinó el resultado del referéndum y el tema fue más profundo pero se fue al referéndum y el referéndum se ganó y el resultado es que Pinochet salió de salió de de la moneda y hay que oír a un chileno que estaba en el comando yo hablaba del tema con General Arriagada que era el que dirigía el comando del No y el momento porque durante una hora los primeros recuentos está que sí y de repente durante una hora se produce un apagón informativo en el momento que te encuentran pues eso Gutenberg y Eduardo Safirio y Mico y Mariana Elwin y Nacho Walker y que Nacho Walker por ejemplo había sido el primer abogado que había trabajado en la vicaría de la solidaridad con don Raúl con el cardenal de Santiago de Chile Raúl Silva Enríquez el trabajo de la solidaridad también da para varios dosis doctorales en el momento en que se dan cuenta de que han ganado el referente bueno en España falló pues en fin un dictador cumple sus compromisos es decir don Ángel y Martín Artajo y fueron un poco ingenuos o inocentes hasta la ingenuidad seguramente fueron muy ingenuos seguramente fueron muy muy ingenuos pero bueno también las decisiones de don Ángel hay que ubicarlas en su en su contexto histórico hay que leer siempre la realidad en su contexto histórico si no es imposible si uno no entiende la realidad en su contexto es imposible vivir yo no sé quién os parece el peor gobernante de la historia de España a mí Fernando VII estaríamos sacando los cuadros de Goya de los museos si aplicáramos los criterios del año 2018 al año 1808 1818 a don Ángel también hay que verle desde 1880 desde que va a estudiar a los jesuitas al colegio de San José de los jesuitas en Valladolid hasta que se muere el 28 de julio de 1968 entiendo yo estudiar el paquete completo oye perdóname que es que me alargo muchísimo es decir cuando le dais la palabra a un profesor la tendencia que tiene es hablar 45 minutos ininterrumpidamente bueno pues ah perdón yo quisiera hacer una pregunta que es casi obligada y además sin el apoyo moral de mi vicepresidente me hubiera echado una mano para resolver este tipo de cosas tengo que preguntar una cosa muy sencilla ¿se está montando en estos momentos algún embrión de neodemocracia cristiana en España? en torno a la figura de don Ángel hechos la última vez que se presentó a las elecciones las dos últimas veces que se presentó a las elecciones en España un partido cuyo programa electoral era la doctrina social de la iglesia la compasión parecía cristianismo y democracia de Maritán del 42 son dos procesos electorales las elecciones catalanas del 27 de noviembre de 2015 y las elecciones legislativas del 20 de junio de 2016 en las elecciones catalanas era Unión Democrática de Cataluña en las de 2015 el resultado fue de 102.000 votos y 2,6% de los votos en las de 2016 el resultado fue 63.000 votos la Unión quedó por detrás del PACMA en Cataluña y el 1,2% de los votos esa es la última experiencia de un partido más allá de que en España evidentemente hay otro partido de ámbito nacional además que forma parte de la Internacional Democrata Cristiana guión Internacional Democrata y de centro que es el partido que es el partido popular formaba parte del PNV de hecho el PNV fue uno de los partidos que estuvo en la reunión de Chofontén de 2 de junio de 1947 que dio lugar a la fundación de los nuevos equipos internacionales pero después del pacto de Lizarra fue expulsado de la IDC en 1900 el pacto de Lizarra fue en 1998 fue expulsado el PNV de la IDC en 1999 y hasta donde yo sé desde entonces no ha habido ningún intento de fundar ningún partido que ni remotamente se llame Partido Demócrata Cristiano o quiera ser un partido digamos Demócrata Cristiano no como pueda ser cualquier dos partidos es decir como podía ser el MRP francés la DC de Gasperi o la Unión Cristiano Demócrata Alemana o la FOP el Esterische Volkspartei austriaco dicho lo cual hay partidos han surgido algunos partidos algunas formaciones con un discurso por así decirlo confesional de muy reducido espectro pero la democracia cristiana esto es de la ABC es la democracia cristiana no es una fuerza confesional y dicho lo cual hay algunas personalidades que estuvieron ligadas al mundo del grupo tácito durante la transición estoy pensando por ejemplo en José Manuel Otero Novas que desde el aula me parece que se llama de estudios políticos o centro de estudios políticos del CEU sí que ha abogado en los últimos meses en el último año por la creación de una plataforma que es una fórmula distinta a un partido político por así decirlo de convergencia de manera horizontal o transversal de las sensibilidades cristianas que puedan insistir en distintos grupos políticos así como de sensibilidades cristianas que puedan estar en el mundo profesional siempre se habla del mundo académico pero bueno el mundo académico no decir uno cuando va a tomar el café con churros en la facultad antes de entrar a clase a las nueve de la mañana no viene ningún compañero y te dice Enrique tenemos que sacar otra vez adelante la democracia cristiana eso a mí no me ha pasado nunca en los 24 años que llevo en Madrid no sé qué pasaría si alguien me lo dijera creo que me quedaría muy desconcertado es decir no es una no hasta donde yo hasta donde hasta donde yo sé no sé si he respondido suficientemente Bueno pues muchísimas gracias al ponente por su gran elocuencia por el gran esfuerzo no absoluto en fin la excelente intervención que ha hecho y vamos a proceder a hacer la simbólica imposición de la medalla para lo cual cedo digo simbólica porque esta es la medalla que usamos para imponer a todos los socios para la cuestión de la fotografía y demás te cedo colaboración eso es ahí estamos y el digamos el la acreditación de la pertenencia al centro de estudios montañeses y el pin de fin muchísimas gracias de la solapa está conseguido más o menos bueno bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues el primer lunes de septiembre me tendréis aquí pero no hablaré bueno a lo mejor en el coloquio muchas gracias bueno pues el tercer punto del orden del día hoy nos le pasamos porque es la actualidad del centro y como hemos tenido junta el lunes pasado y ahí ya he explicado todas las novedades que había hoy no hay prácticamente nada que decir porque en una semana y además de agosto bueno por decir algo sí que nos ha llegado por fin del gobierno de Cantabria la aceptación o la aprobación por su parte de los nuevos estatutos que ya les ha costado pero por fin ya nos los han registrado y ya a partir de ahora rigen a todos los efectos los estatutos que aprobamos pues hace año y medio aproximadamente pero ha sido todo lo que ha habido en la semana de modo que pasamos a ruegos y preguntas si es que hay algún ruego alguna pregunta y no siendo así pues quedamos emplazados para el próximo mes para la primera el primer lunes de septiembre 3 de septiembre 3 de septiembre exactamente que tendremos la intervención de Francisco González de Posada quien impartirá la conferencia correspondiente a ese mes muchas gracias por la asistencia y feliz resto de mes muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.